El Tunco es una de las playas más turísticas a nivel nacional, además cuenta con unas olas que atraen a cientos de surfistas nacionales y extranjeros. Para impulsar el turismo en la zona, autoridades de gobierno y de USAID capacitarán a dueños de 20 empresas que en los próximos cuatro meses recibirán formación para mejorar su organización y exposición del mercado. Yo lo que le invito a todos los empresarios y a todas las personas que van a ser parte de esto es que no dejen de ir a las capacitaciones. Porque lo que sucede es que cuando no somos perseverantes y persistentes, que es diferente, es que decimos no funcionó lo que nos enseñaron. Aquí es que seamos perseverantes, persistentes, todos los que estamos en este gran esfuerzo. Y la verdad que estamos muy contentos con esto porque desde el año pasado todo ha cambiado y todo es diferente, los toman en cuenta cuando los tenían en el olvido. El director en funciones de USAID destacó la importancia de este tipo de programas, que no solo dinamizan la economía, sino también posicionan a El Salvador como un importante destino turístico. En USAID estamos emocionados con el programa de Surf City del gobierno salvadoreño. Lo vemos como una manera de hacer de El Salvador un lugar que la gente quiere visitar y al mismo tiempo un lugar donde los salvadoreños quieren quedarse porque tienen oportunidades. Este programa prevé un 25% de aumento en ventas, así como en la creación de 30 nuevos empleos. Para Carasucia Noticias, Jonathan Orellana.